Para quienes esta mañana van a utilizar Paseo de la Reforma procedentes del circuito interior y con dirección hacia la zona centro, hay que tomar en cuenta que se tiene programada una marcha por parte de personas con discapacidad, quienes estarán partiendo del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Ellos estarán utilizando Paseo de la Reforma, parte de la Avenida Juárez y, por supuesto, Eje Central Azarocárdenas y la calle 5 de Mayo. Estas arterias estarán realizándose cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana y Tránsito. Para tratar de agilizar la circulación en todo este perímetro. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.